Boomers, hace 7 años se estrenó esta hermosa serie llamada Descendientes. Por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de Descendientes en 2022. Número 10. Dayane Don, más conocida como la princesa Loni. Es una actriz canadiense de cine y televisión y así luce a sus 31 años de edad. Número 9. Yedidai Gudeiko, más conocido como Chad. Es un actor canadiense y así luce a sus 33 años de edad. Número 8. DJ Hawk, más conocido como Ben. Es un actor y modelo australiano y así luce a sus 27 años de edad. Número 7. Bubu Stewart, más conocido como Jane. Es un actor y cantante estadounidense y así luce a sus 28 años de edad. Número 6. Chyna McLean, más conocida como Uma. Es una actriz y cantante estadounidense y así luce a sus 23 años de edad. Número 5. Sarah Jeffrey, más conocida como Audrey. Es una actriz, cantante y bailarina canadiense y así luce a sus 26 años de edad. Número 4. Thomas Dory, más conocido como Harry Hawk. Es un actor, bailarín, cantante y expareja de Dove Cammy. Actualmente está comprometido con Yasmín y así luce a sus 27 años de edad. Número 3. Sofía Carson, más conocida como Evee. Es una actriz, cantante y compositora estadounidense de raíces colombianas y así luce a sus 29 años de edad. Número 2. Dove Olivia Cameron, más conocida como Mai. Es una actriz, cantante, modelo, bailarina y compositora estadounidense y así luce a sus 26 años de edad. Número 1. Cameron Boyce, más conocido como Carlos. Es de un actor estadounidense que lamentablemente falleció el 6 de julio del 2019. Y así era como se veía este encantador actor. Es todo amigos, recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima boomers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!